Tenemos una cultura de la protección civil, muchas personas se trasladaron por sí solas con los familiares donde consideran que tienen mayor seguridad y que puede haber mayor comodidad. Otras se han trasladado a los albergues que tenemos establecidos, en suma hay hasta 250 albergues para si es necesario poder atender a la población. Compartirte, que también se tuvo el cuidado para con las personas que estaban en los hoteles de avisarles a ellos, aquellos que quisieran poder salir, regresar, se les dio todo el apoyo para hacerlos. Solo se permitió que se quedaran en aquellos lugares, en aquellos hoteles en donde las personas decidían quedarse y que tuvieran todo un protocolo de la atención en fenómenos de esta naturaleza. Entonces hay una excelente coordinación, un gran trabajo. Las áreas donde hay riesgos ya están evacuadas. Se percibe, se aprecia que ya la dimensión del fenómeno se ha venido explicando con toda claridad la gravedad que este tiene. Esperamos, primero, que no haya una sola pérdida de vida humana, que es el objetivo central en este momento. Y ya están los equipos también definiendo la estrategia para que una vez que este termine podamos proceder con lo que es la reparación, por lo menos provisional, de la infraestructura para que pueda volver a funcionar la ciudad lo más rápido posible. Gobernador, se hizo trabajo también de coordinación con la gente de la Comisión Federal de Electricidad, con el servicio de venta de combustibles, de gasolinas principalmente, que de alguna manera, si es que llegara a haber alguna afectación del servicio eléctrico, esto se repusiera a la brevedad posible. Es correcto. Hay una coordinación, no hay una sola institución que no esté coordinado con todo el sistema donde participa la Federación, el Estado, el municipio y la sociedad. A nivel de la Comisión Federal de Electricidad, se llegó al acuerdo de que en los municipios, tres municipios costeros, de manera preventiva, la propia comisión iba a suspender el servicio de la energía eléctrica a partir de las 3 de la tarde, iba a dejar que pueda terminar el impacto de la entrada de este huracán y luego poder restablecerlo. Previa verificación de las instalaciones, en los 7 municipios restantes no hay corte preventivo de la energía eléctrica, pero también se tiene todo un equipo de personas y equipos también para que una vez que pueda pasar el fenómeno hidroeléctrico, poder atender y reparar lo más rápido posible las áreas que puedan ser dañadas y que la población tenga la menor afectación. En estos tres municipios, Oscar, al momento de que no hay energía eléctrica tampoco hay servicio de combustible, se informó a la población y también ya en los otros municipios en este momento se dejó de estar suministrando el combustible, pero si ustedes pueden monitorear lo que es el funcionamiento de la ciudad y las carreteras, con la Policía Federal estuvimos trabajando, se tomó la decisión por acuerdo del sistema de que a partir de las 3 de la tarde ya no se permitía la circulación por las diferentes carreteras del Estado, eso permitió que hubo un aviso con anticipación, especialmente en el puerto y en la parte acá desde Guadalajara y Ciudad Guzmán, para que no hubiera congestionamientos y no se quedaran vehículos y personas barradas en la carretera. Entonces, también ahorita, si ustedes pasan por las carreteras del Estado van a ver que prácticamente están solos, solo aquellos personas que tengan alguna verdadera urgencia de poder transitarlos. De hecho, entonces, solo en estos 3 municipios de riesgo es donde básicamente se tomaron estas medidas preventivas, inicialmente, señor Gobernador, para salvaguardar la integridad física de sus gobernados. ¿Hay abasto suficiente de alimentos, de agua potable, por si se requiriera en un momento dado, sobre todo para estos 3 municipios que están en la zona más vulnerable, Gobernador? Sí, lo hay, en esos 3 municipios y también en el resto de los municipios, Oscar. Es decir, esos 3 municipios son los que en mayor riesgo se ve por la entrada del huracán, pero hay otros 2 que es una alerta muy importante, que son los cercanos al volcán. Ustedes recordarán, Oscar, que en julio tuvimos un gran activismo, una generación de lava del volcán y de nido. Gracias. Gracias.